Dedicar esta canción a los locos responsables que este programa y la actuación de cada uno de nosotros sea una pequeña videoclip a los técnicos Es mucho lo que deba esperar en mis quince años me he levantado liviano el sol ya brilla en lo alto apuro la leche que me han preparado y una flor que renace la arranco a mi paso yo sé por dónde empezar y sé muy bien cómo esto va a acabar en el día de mis quince años me brindo a mi espalda camisa nueva el pantalón y el zapato recién estrenados la pulcritud no es mi fuerte pero qué carajo mira mira la vieja mira cómo camina mira cómo se arrastra está buscando por mijas qué vieja que da risa qué vieja que da risa qué vieja que da risa porque eso es lo que sucede no cuando uno tiene quince años ahora cuando uno llega a los treinta ya las cosas varían un poco y uno piensa más o menos más o menos así no es mucho lo que deba esperar en mis treinta años me he levantado temprano el sol aún no ha despertado apuro el café que me he preparado y una flor tempranera me da su regalo no sé por dónde empezar no sé por dónde empezar y mucho menos cómo va a acabar este día de mis treinta años le brindo a mi espalda camisa limpia el pantalón a mis piernas y a mis pies zapatos la pulcritud es mi fuerte lo exige el trabajo mira mira la vieja mira cómo camina mira cómo se arrastra buscando la vida vieja busca la vida vieja busca la vida vieja busca tu vida pero pero el tiempo sigue pasando inevitable y uno llega a tener sesenta y ya las cosas varían definitivamente que varían es nada es nada lo que deba esperar en sesenta años he levantado una mano al sol y ya está acostado apuro apuro el cadáver que ayer me compraron y una flor moribunda me da su presagio sé que no debo empezar no sé que de hoy esto no va a pasar en el día de mis sesenta y tantos años te brindo te brindo a mi espalda sabanas limpias sabanas limpias el pantalón y el zapato cuelgan del armario la multitud la multitud fue mi fuerte ya me cuesta pensarlo mira mira este viejo mira como camina mira como se arrastra la multitud ha perdido la vida que viejo que da risa que viejo que da risa que viejo que da risa que viejo Gracias por ver el video.